Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicas. Bienvenidos a Cesarita. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hoy tenemos un programa. Ya está el doctor burlando. Yo soy un apasionado del tema de los cuadernos. Ya entró y ya antes que se sacara ese tapado divino que tenía burlando. Queremos saber todo. A preguntarle, porque no. Porque ayer la pregunta de la tele era ¿Puede ir preso el Corcho Rodríguez? Es como la gran pregunta del millón. ¿Hay periodistas famosos también en los cuadernos? Hay mucha gente involucrada en los cuadernos. Si no sabe burlando, no lo sabe nadie. Así que vamos a estar hablando y también de todas las demandas, porque tenemos que hablar del caso Claudia Maradona. Nicole Neumann, que le puso Mika Biciconte, bozal. Bozal legal. Y Flavio Mendoza, que no para de darle listas de gente para que le mande carta de documento. ¿Cuánto trabajo tiene burlando? Vive, vive burlando. No da más. Así que bueno, vamos a estar hablando en instantes con Fernando Burlando. Y por supuesto, nuestras analistas son siempre protagonistas. Son siempre protagonistas del escándalo. Así que otra vez, bien al ruedo, Sol Pérez. Sol Pérez. Porque Juliana Orellano, la otra novia de Ezequiel Palacio, parece que habló. ¿Cuánta novia? A nosotros nos informan que es otra novia. Tampoco le digas novia a cualquiera. Nosotros... Alguien me informa que era novia. Hay que chequear si es la novia. Hay dos chicas en danza, una ya habló, la manicure está todavía... Todavía le mando las uñas. Esperando que Palacio le vaya a dar una explicación. Está esperando que se le siga un mal. Me gustó la de la otra chica en danza. La otra en danza. Y tengo una información que no se la dije a Sol. Es verdad que en las últimas horas el señor Palacios estuvo en tu barrio porque me llega esa información. Me siento y espero una respuesta. Me siento y me levanto. ¿Estuvo por tu barrio? ¿Estuvo en tu casa? No, no, no sé. ¿Cómo? Janina y yo te contamos todo. Pero vosotros no sabemos todo. Por ahí yo te piense. Si la información llegó, por algo es. Así que lo tenés que aclarar vos. No, no, obviamente que uno va charlando y va diciendo, che, escuchá, me están diciendo esto. Más cuando me involucran en mí, se meten en mi laburo. Porque yo no me estoy metiendo en el laburo de él, entonces que se metan en mi laburo no está bueno. ¿Por qué? ¿En tu laburo quién se metió? Sí, porque estar acá sentada y que venga a hablar, eso es mi laburo. ¿Esto es mi laburo? ¿Cómo le vas a hacer las manos? Es mi vida personal. Claro, yo no me estoy haciendo las manos. No son famosas, como diría Flavio, como vos. No, las chicas pueden salir a contar lo que quieran, pero a ver, involucrarme a mí cuando yo... A ver, vos estás conociendo a alguien y cada uno puede tener... Te involucraste sola, vos te mandaste al frente. No, que soy la amante o no soy la amante. Vos sos otra víctima. Es el culpable. Vos sos otra víctima igual que la manicura. Pero la cosa es, ¿estuvo en tu casa o no estuvo en tu casa? Sí, estuvo. Estuvo. ¿Y cómo sabés vos? No mientas acá. ¿Te sentís víctima de algo? Yo no me siento víctima de nada. Perdón, ¿te sentís víctima de algo o no? No, no me siento víctima de nada. Para mí él es más víctima que yo. No, vos estás equivocada, no seas machista. Para mí él es víctima de qué sería. Ella es muy buena, lo defiende todo el tiempo. Ella le cree. No, se defiende a Shakira porque no está bueno ponerse el rol de víctima tampoco. Yo no me siento víctima. En un rato vamos a ver la nota de la supuesta amante. Yo tengo data de Sequiel Palacio, me estoy metiendo en el mundo de fútbol, así que después voy a dar esa información. Y también está en vivo Flor Marcasoli con Esteban Moraes, porque Esteban Bambán está involucrado en una causa de corte internacional muy complicada, que es de trata de persona y de lavado de dinero. Y que Fernando Burlando puede opinarnos de esto. Y va a tener que ir, ya está citado a declarar, y es tremendo esa causa. Aparentemente es acusado por algunas chicas de que las llevaban a Chile con el pretexto de trabajar y después las hacía prostituir, se les sacaba dinero, Fernando. Así es la acusación, así que nada, Esteban en un ratito se defiende, le damos la bienvenida a Burlando y ya lo metemos ante los cuadernos, que es un tema que me apasiona. Vamos a los cuadernos, después hablamos de... Fernando te decía, gracias por haber venido. Esto ni en la serie más motivada podría llegarse a soñar lo que está pasando con los cuadernos. Argentina 2018, ¿no? Lamentablemente tenemos que estar hablando de estos temas y no de la construcción de autopistas, pues realmente con toda la plata que se afanaron podrían haber estado, no sé... Comprar a otro país directamente, empezar de vuelta. Autopistas con siete carriles, desde acá hasta Salta, de Ojujuy, y así hacia el sur, y hacia el este, al oeste. Sobre todo porque todos los días explota una bomba nueva. Sí, pero a ver, estos eran todos temas que en lo que era la city porteña se conocía, ¿no? O sea, ahora nosotros nos escandalizamos porque aparece un cuaderno... El sistema de coigmas se sabía, pero no de tal manera. A ver, hubo casos emblemáticos en nuestro país, escanca que directamente se pudieron haber hecho 100 gasoductos. O sea, estamos hablando de sumas que nuestra imaginación no puede representar, digamos, qué se puede hacer con todo ese dinero, cómo lo puede gastar el dinero. Y ahora, recién estábamos viendo en la tele... El sobreprecio de lo que significó, por ejemplo, ese gasoducto. No, te decía, estábamos viendo hace un rato en la tele que, bueno, finalmente se puede allanar la casa de Cristina, qué sé yo, y todo el mundo dice, hace tres años que le estamos avisando que le van a allanar. Sí, sí, o sea, obviamente pierde la esencia, una diligencia de estas características. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿cuál es el allanamiento de esto? Pero, 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 me parece que, o sea, hay que respetar la ley. O sea, si Bonadio no respeta la ley, comete el mismo error que cometieron, error no, la misma falla o los mismos fícitos que cometieron... Pero ¿de qué puede llegar a ser bien el ingresar? Claro, a allanar, ¿de qué sirve? ¿De qué puede llegar a ser bien esta instancia? Pierde esencia, pero de alguna manera uno ya tiene un panorama de qué es lo que puede llegar a opinar el Senado si hay una medida aún más disvaliosa para con Cristina. O sea, todo dice que la situación es muy comprometida. Pensá que en el marco de esta investigación de Bonadio hay ya varias confesiones. O sea, porque el arrepentido no es ni más ni menos que un delincuente confeso. Y sí, y no se arrepiente de nada. En realidad lo que quiere es que le achiquen la condena. Solamente que le achiquen. Eso se verá el día de mañana en juicio oral. Hoy por hoy se ven beneficiados por sola, exclusivamente, la libertad. Pero hay que ver si lo que dicen... Es certero. Se comprueba. Se comprueba. O algo... O algo... Pero ya con un mínimo, una mínima diferencia en los dichos de estas personas. Y la realidad es más que suficiente como para no darle ningún tipo de beneficio. Y a su vez, el peso de la ley todavía cae aún con más fuerza. Fernando, ¿y el tema del desafuero? Porque digo, van, condenan, cuentan, cuentan, cuentan. Pero si están bajo los fueros, están como protegidos. Siempre, ¿por qué? Pero esto tiene que ver con una cuestión histórica. Y tal vez viene, obviamente, del derecho comparado. Viene de otras fuentes inspiradoras de nuestras leyes. Fundamentalmente, se entiende que los senadores y los diputados tienen que trabajar con libertad. Y frente a la persecución de un juez, o la persecución de la justicia, o la persecución de quien sea, pueden alterar de alguna manera la libertad para decidir o para votar en las distintas cámaras. Personalmente, yo lo que creo es que el pueblo argentino necesita respuestas rápidas. O sea, todo esto que pase, me parece muy bien, pero tiene que pasar más rápido. O sea, tienen que, de alguna manera, los senadores darse cuenta del repudio y del odio que ya tenemos todos los argentinos en contra de todo esto que es realmente escatológico. No les importa nada. No te das la sensación que, como en general, no importa. Pero, mira, a mí, ¿sabés qué me preocupa? ¿No? Me preocupa que no les importe nada. Y, fundamentalmente, me preocupa que un sector de la sociedad, a un sector de la sociedad, tampoco le importe. Porque muchos hoy, que tienen, obviamente, frente a los problemas económicos que tiene nuestro país, dicen, bueno, prefiero los chorros y no tener problemas, o sea, tener la panza llena. Claro, llegar a fin de mes. Eso también está mal. Eso también está mal. Y es parte, es un tema cultural de los argentinos que no sé cuándo lo vamos a poder modificar, pero sí o sí hay que modificar. Sí o sí. Esto, yo no quiero utilizar un calificativo adecuado a lo que significa la causa de los cuadernos. Pero es ni más ni menos que mierda, ¿no? Es eso. Y los involucrados también lo son. Es verdad. Bueno, y siguiendo con este tema tan complicado, tenemos un informe de Periodismo para Todos donde realmente podemos ver quiénes son los que están involucrados en este tema de los cuadernos. Así que vamos a verlo, por favor. Esta semana se me conocieron nuevos detalles sobre el mecanismo de la coima, cómo era, cómo se distribuía, cuántos la cobraban. El mecanismo de la coima, que lo explica en el tema que viene... El mecanismo de la coima. Bolsos, valijas, recaudadores y un mecanismo de relojería que se repetía semana a semana, mes a mes, año tras año. El mecanismo de recolección de la millonaria coima K. La cifra impresiona. 36.000 millones de dólares. Los empresarios pagaban, los funcionarios recolectaban. El destino final del dinero físico eran las cajas fuertes de Néstor y Cristina. ¿Cómo funcionaba el mecanismo? Los empresarios se repartían la obra pública sin que al gobierno le importara quién y cómo se la quedaba. Ni siquiera si la terminaba o no. Una vez adjudicada la obra, las empresas cobraban el anticipo y lo regresaban a los funcionarios a modo de retorno. Para iniciar los trabajos, usaban el 21% del IVA en lugar de devolvérselo a la AFIP. Si no había anticipo, los empresarios igual tenían que pagar. En ese caso, la coima variaba entre el 10 y el 20% del total de la obra y salía de los tres primeros pagos del Estado. El mecanismo se replicaba en el sector energía. Por las concesiones viales, las empresas hacían un pago mensual de 150.000 dólares. En el caso del transporte, el mecanismo de la coima se basó en los subsidios. El Estado mantenía las tarifas congeladas y otorgaba subsidios a las empresas para compensar el atraso. Las empresas declaraban kilómetros o viajes de más para que el subsidio fuera mayor y regresaban como coima el 5% del total de los subsidios que cuanto más inflados estaban, más retorno implicaban. Bueno, ahí tenemos parte del informe de Jorge Lanata. Y Lanata fue el primero que habló de los bolsos en el año 2013. Exacto, hace seis años más, casi seis años. ¿Te acordás que hablaban de los bolsos, que los pesaban, que los pesaban y todos deseaban? No, no, no. Y durante el gobierno kirchnerista. Es más, Diego Cabot, que fue el periodista de La Nación que escribió la nota de los cuadernos, escribió libros sobre De Vido en el 2007, antes de que se empezaran a escribir los cuadernos. O sea, ya esto se venía diciendo, estábamos ciegos, no queríamos ver, bueno, algunos sí, pero se venía hablando de esto. O sea que hay mucha complejidad también. Bueno, lo que decía Fernando, que se sabía, que se hablaba. A ver, donde tocabas había pus. Claro. Fue así, y esto se conocía. A ver, se conocía no solamente a nivel nacional. En las provincias, la mecánica es muy similar. Es muy similar. Evidentemente están las justicias de las provincias aletargadas, dormidas, o vayas a ver, tal vez es más sencillo, tal vez, no mirar que mirar. Pero realmente, esto nos perjudicó a todos, a los fiscales también que tienen que investigar. A todos nos hizo mal. Claro, no podemos hacer los tontos ahora. Evidentemente hubo mucho encubrimiento en muchos sectores. Ya está. Y fue tan grosero que a ver, lo único bueno de toda esta porquería es que a ver si tomamos de una vez por todas una actitud diferente de control. no puede ser que a mí no me importe que al lado afane o no. Porque está afanando de la mía. ¿No ves como una cuestión de resignación, digo, también en la sociedad? Y ya decís, bueno, prefiero llegar a fin de mes que me roben, pero llegar a fin de mes. Otros sectores sí, pero otros sectores sociales, por ejemplo, todos esos empresarios que no trabajaban, vos sabés que había como una situación donde había determinadas empresas o determinadas personalidades que conseguían los anticipos y los pagos de la obra antes de que se hiciera. Pero Fernando, entonces, la competencia, ¿cómo no levantó la mano? Yo soy la competencia y yo también tenía hambre. ¿Por qué pensás? Bueno, porque evidentemente creo que encontraban un marco tan grande de corrupción que a veces también la temoriza. Da miedo. Bueno, que aparezcan ahora. Fernando, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, el ciudadano común, ¿cómo puede hacer si esta gente tiene un poder, tiene toda una cosa que realmente a mí me da vergüenza porque, digo, gente que se muere de hambre, que no tiene los jubilados como están, los hospitales como están, ¿cómo hace un ciudadano común para que esta gente corrupta pare de robar? Flavio, ¿vos sabés qué fácil es robar teniendo poder? Claro. Vos salís todos los días a poner el pecho, a arriesgar tu físico como las chicas, todos salimos a hacer eso, sin depender ni del Estado ni de nadie, somos nosotros solitos. ¿sabés qué fácil que es afanar desde el Estado como hacían estos animales? ¿sabés qué fácil? Era muy fácil. Me llena de odio. A mí no me da odio, me da angustia por la gente que no tiene para comer, loco. Para todos. Y esta gente se robó tanta plata que ¿qué haces con esa plata que no te alcanza la vida para gastar? Yo creo que en el número de la nata me parece que se comió escanca, que fue una de las obras emblemáticas de la corrupción. Pero te iba a decir si te parece que esto fue como lo máximo o si hay alguna manera de contabilizar como para decir bueno, hasta acá llegamos y puede llegar a aparecer algo más o crees que pueda llegar a aparecer mucho más que esto? Es lo que te dije, yo creo que en las provincias todavía... Muchísimo más de la provincia, olvidate. Ni se investigó en las provincias, no solamente uno piensa que habla nada más que en la provincia de Buenos Aires y no. No, no, en el interior del país está lleno de corrupción. Es una mecánica que estaba ya institucionalizada y al extremo, donde ya estaban tan desbocados que las obras salían 20 veces lo que debían salir. a mí que me viene a decir que se robaban el 5 o el 15, las pelotas, las pelotas. Pero si hubiera alguna manera de contabilizar como país cuánta plata realmente es lo que está faltando, cuánta plata es que se robaron, no hay una manera de... El que gobierna gobierna para el pueblo. Varias deudas de la Argentina, varias. En sí, el que gobierna tiene que gobernar representado del pueblo porque por eso es electo y nosotros tendríamos que ver constantemente lo que se hace porque es nuestra plata. Entonces me parece que falta eso. Con tanto avance tecnológico y con tanto desarrollo de aplicaciones, tendríamos que poder ver constantemente qué es lo que están haciendo porque nosotros elegimos a alguien para que en realidad nos represente en las decisiones que van a ser mejor para todos y para toda la sociedad. Lo dibujan igual, con la aplicación o no aplicación. Lo dibujan igual. Pero igual nos está faltando eso. En España pasa eso. En España se puede controlar, incluso en Estados Unidos también se puede controlar los distintos pasos de las obras, lo que se le paga, lo que no se le paga. ¿Sabes lo que pasa? Para alguien común piensa así, que es como a menos como pienso yo. Es que, viste, vos decís, no, porque esa persona, ponele, toda la gente está implicada, como que no tiene miedo, como que, viste, que vos ves que es... No hay límite. Ahora, ahora sí. Ahora están un poco más. No, pero vos le ves la cara que es el labio. ¿Te puedo decir algo? ¿Saben que tienen como poder? A vos que te rompes el lomo, dejame decirte algo. Están todos cagados. Ahora sí. Sigo tirándole la palabra, discúlpenme. Ahora algo está apareciendo todos los argentinos. En el caso particular de Corcho Rodríguez, porque era el tema por el que lo convocamos a Fernando, digo, está con posibilidades de... En esta investigación no creo, no, no, no. Él tiene otra, está nombrada en otro partido con el tema de Odrebrecht, que precisamente no es lo que maneja este... ¿Pero por qué se presenta él? Bueno, porque... Porque está imputado. Aparentemente, aparece... A ver, la sola mención en ese cuaderno obliga al juez a convocar a todo protagonista que esté ahí como imputado. Centeno lo nombra. ¿Por qué? Porque hay que resguardar sus derechos. Claro. No lo podemos obligar a decir la verdad cuando... Pero él se presentó solo antes de que lo llamen. Cuando uno tiene un derecho constitucional de negarse a declarar frente a cualquier tipo de imputación. ¿Te aliviana el presentarte espontáneamente llegado a una estancia avanzada? Yo creo que ha sido una actitud noble, o sea, es parte de la estrategia. Para evitar el cargo se pone a disposición y veremos qué pasa. Yo creo que no va a pasar de esto. No hablaron de otros elementos que los comprometan. Bien. Volviendo a los robots, una pregunta. ¿Puede llegar a aparecer algo del dinero, algo de todos estos millones y miles y miles? Igual los están buscando. ¿Pero puede llegar a aparecer? ¿Te cuento cosas de color? Sí. Bueno, había... En el marco de esta investigación hay muchos protagonistas. Durante mucho tiempo se decía que esos protagonistas tenían el dinero en distintos departamentos de la City Portenia. Sí. Una mujer, que no voy a decir el nombre porque en definitiva bueno, ya está. Si bien no es la principal protagonista de la causa, tuvo que directamente mudarse, irse. ¿Por la cantidad de dinero que tenía en la casa? No, no. Porque durante... sufrió el acoso de la delincuencia. Porque había como... Así como están los motochorros, los carteristas. Bueno, se había formado un escuadrón de boqueteros para el departamento para... Directamente. Alquilaban el departamento al lado y la rompían donde tenían un dato. Así le pasó a varios personajes que manejaban dinero en los gobiernos provinciales y nacionales. Bueno, entonces puede aparecer. Esta mujer, se fue, se retiró. No se sabe qué hizo obviamente con todo ese dinero físico porque era prácticamente inocultable. ¿Quién era Micheli? No lo va a decir. No lo puedo decir. ¿Te acuerdas de los bolsos de Micheli que de golpe le aparece en la oficina un bolso lleno de plata y ella, no sé, me va a comprar un departamento, cualquier cosa. Ya tenían tanta plata que estaba descontrolada. Yo tengo una triste estadística. ¿Qué es chica la estadística que dice? Pero, ¿sabés que yo a veces me pongo a jugar sobre todo con la gente de mi estudio, con la gente que viene que es mucha y con la gente de la calle? Pero yo a más de uno le digo, che, mirá si López se confundía de paredón y los bolsos te los tiraba a tu casa. ¿Vos qué harías? Y te pregunto, ¿vos qué harías? Yo me los quedo. Después de toda la banda de chorros que hay, yo me los quedo. No, no. Es verdad que en los allanamientos los perros ayudan mucho aunque el dinero no esté más. El perro juega juega con el olor a tinta de billete, ¿no? Entonces, Ya le habría tirado litros de... No, bueno, pueden observar, o sea, sí, sí. Pueden detectar si hubo mucha plata en algún momento. si hubo en algún lugar porque tiene un olfato muy realmente... Vamos a pasar a algo más tangible hablando de plata también que un Maradona porque ustedes están con Claudia con esa pica que si va presa... Ayer, 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 metimos la demanda en contra de Diego Maradona. ¿Qué demanda le metieron? La demanda... Veníamos hablando mucho de una demanda por todas las barbaridades que había dicho Diego de denigrando a Claudia Bisafán. Decirle chorra, mala madre... Sí, bueno, realmente en un escrito que realmente... Bozal de alto. Es bueno, es muy lindo para leer. Pero no es una demanda penal. No, no, no. Daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Para ver si podemos equilibrar desde ese... Digamos, desde ese lugar desde la parte económica equilibrar todo el daño que le hizo Diego a Claudia. Pero nada tiene que ver con el tema de los departamentos, con la demanda de Cacelo. Sí, precisamente tiene que ver con todas las barbaridades que dijo. A ver, dijo que iba a ir presa, que era ladrona, que era, bueno, realmente utilizó otras palabras un poquito más fuertes o mucho más disvaliosas. La denigró sistemáticamente durante mucho tiempo a Claudia. Había hablado de ella como mujer también, ¿no? Como mujer. ¿Y cuánta plata piden? En esta, aproximadamente un millón y medio de dólares. Un millón y medio de dólares. ¿Sabes que el tema del honor es...? Y el daño es grande. Sí, es grande, es grande, es grande. Es más, desde mi punto de vista nos quedamos cortos en el reclamo, pero esto tuvo que ver con la decisión de Claudia Villafani. ¿Eso es lo que más le duele a Claudia, Fernando? Eso, digo, la denigración de su ex. A Claudia le dolió mucho cuando se metieron con ella y sus hijas y con sus hijas. Tal vez tolera porque realmente tiene un espíritu y un aguante para destacar, pero lo que pasa es que cuando ya es tanto, tanto, y precisamente quien te denigra y quien te ofende es la persona que en algún momento amaste o hubo mucho amor, es más, es peor. Fernando, el detonante fue la boda de Dalma específicamente porque ella venía como soportando todo y hasta ese momento fue un hasta acá llegué y ahí ella empezó a decir, bueno, ahora yo soy esto y voy a defender a mis dos hijas como una leona. Me parece que desde la fiesta de Dalma, de casamiento, Diego empezó a ser todavía más cruel con Claude y con las nenas también, con Dalma y con Yanira. Como que en un punto decidió cortar con un lazo. ¿Para qué? Lo importante que tenían dijo, no voy y ya está, voy contra todas. Porque además vino acá y no las vio a las hijas. No, no. ¿Y las chicas qué le dicen a Claudia respecto a esta nueva demanda? ¿Opinan? Mirá, ¿toman partido? Desde el principio ninguno de las dos tomó partido. ¿Sí? Entendían la postura de su mamá. La sensación complicada. Claro. Pero nosotros, o sea, yo personalmente traté de que no se involucren porque realmente, a ver, Diego es su papá y Claudia es su mamá. Claudia es una mujer tan comprensiva que jamás las involucraría porque sabe que les puede hacer este daño. Pero sí, Diego. Pero él se involucró. Dijo que la plata de Dalma era de él, que el departamento era comprado por él. En su momento habló pestes. Es más, Tayana ni siquiera fue al casamiento de Dalma. No, no fue. No, pero es una decisión personal de Claudia con las chicas. Fernando, hasta ha dicho que el casamiento lo pagó él. Dijo eso también. Diego dijo que el casamiento lo ha pagado él. Porque él cree que por llamarte Maradona ya te está dando un beneficio y por ahí cualquier cosa que vayan a recibir aunque sea de regalo o cángel ya es gracias a él. Le puso un amor a esa fiesta que realmente se notaba. Se notaba. Fue muy emocionante. Hace poco se supo que habían tenido como una especie de revés judicial y el juicio no se iba a poder traer acá el de Miami y se iba a hacer en Miami. ¿Eso en qué perjudicaría a Claudia? No, mirá, a ver, esto yo digo siempre es una más de las contradicciones de Diego Maradona. Maradona se abraza con Chávez, va a Venezuela, habla del comandante. Un socialista. Pero mirá lo loco que será que va a litigar a Estados Unidos. Claro. Loca la idea, no loco Maradona. Yo no entiendo de eso porque yo fui testigo de eso y lo he dicho un montón de veces. Cuando ella compra estos departamentos, él estaba, yo estaba en la reunión. O sea, yo de cuerpo presente, él sabía. Él sabía. Tengo una testigo acá. Él no podía. Pero yo estaba y yo le ganaste una testigo. Es que yo le ofrecía a Claudia esa ira de testigo un montón de veces porque esto era una persona que le vendía a los jugadores de fútbol acá. Hace mucho, soy de las botineras las primeras y nos reuníamos en un hotel muy importante en Puerto Madero. Todos comprábamos y todos invertían y había un montón de actores y él no iba físicamente a Estados Unidos a firmar los papeles porque no tenía la visa por sus problemas con la droga. Entonces todo lo hacía Claudia como yo he hecho un montón de negocios en nombre de mi marido porque por la carrera o el fútbol no podía hacer. Iba yo, firmaba los papeles en otro país y volvía. Yo estuve en las reuniones y tengo fotos con Diego en la... Es más, ¿te acordás que uno de los departamentos lo contrató a él como imagen y se dio una reunión re importante? Y la cara de Diego era la cara del edificio de Miami que ahora le está reclamando a Claudia y a ellos le deben haber pagado hasta con un departamento que a veces estila que el tipo pone la cara y por el honorario es un departamento. ¿Por qué eso lo reclama si le está presente? ¿Que perdió la memoria o porque la quiere perjudicar? Me parece que lo que ellos dicen es que quedó fuera de... Tal vez... Primero que dice que son como 10 o 20 departamentos. De la repartija cuando se separaron. Sí, que eso es una locura. En el convenio de solución de sociedad conyugal que quedó desafectada esa propiedad nosotros probamos que ese inmueble y así lo dijo la justicia es de Claudia Villafán y no es de Diego Maradona. Vamos a ver unos cruces de los Maradonas todos los temas judiciales que han tenido porque son tan todos contra todos. La justicia de la justicia me cansé de que se siga mintiendo sobre mi persona y la verdad que si la justicia dice otra cosa voy a seguir por ese camino y demostrar que todo lo que dicen sigue siendo mentira. Me pregunté siempre ¿cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami? La verdad ¿sos una una genia en matemática? No creo que que está al lado tuyo te haya podido dar la plata para para pagar los departamentos porque no tiene un recibo un recibo de trabajo. Si tuvieras algo que decirle ahora a al quien fue tu amor y el padre de tus hijas ¿le dirías algo a Diego Armando Maradona? No, yo le diría que se anime a a a presentarse si no quiere ante una mediación que sabe donde vivo como dice él en Seguro y Habana que toque timbre y que podamos charlar y que me diga las cosas que realmente le pasan a mí y no adelante de una cámara. Urlando es uno que la noche la la conoce mejor que yo así que no se haga el o que no se haga el vivo porque yo lo mando al frente cuando me trajo a Ronaldinho a la casa de él y después fuimos a la habitación de la casa de él. La justicia de la región de Claudia yo soy chironita que se cuide porque no descarto yo que Claudia vaya presa. Con la demanda vas a seguir ¿no? No doy marcha atrás digamos. No, no doy marcha atrás. Sí, para adelante con eso. Sí. Sentís que Alma te acompaña un poco también Janina. Las chicas no las meto porque es una decisión mía y son cosas de nosotros dos no las tengo por qué meter a ellas ni preguntarles ni nada son cosas nuestras y yo en realidad me estoy defendiendo de las acusaciones y de las mentiras que dicen de mí nada más. ¿Lo desconocés a Diego en esta situación o un poco te la esperabas? No, no, ya dije que no, que no es que lo desconozco no es la persona que yo conocí pero bueno según él todos cambiamos. Bueno, es como un culebrón vos también te preguntabas porque vos también le hiciste causa por los dichos esos del video ese. ¿Cuántas causas tiene Claudia? Y a ver Claudia en realidad hoy le quedan dos investigaciones en su contra. Está en proceso. O sea, está cerrada la causa de los objetos está sobreseída firme fue hasta la corte ya no tuvieron más posibilidad de apelar y está sobreseída y también está sobreseída otra causa ¿se acuerdan aquella que decían que había utilizado había variado su estado civil que había puesto single cuando realmente estaba casado? No, no, ya está sobreseída también y también está sobreseída una por estafa procesal en el que tratar de engañar al juez con todos estos departamentos como que tenía diez departamentos y bueno, ya eso está todo cerrado. Sí queda una causa por evasión tributaria que es una denuncia que hace Diego a Claudia Villafari pero ni siquiera la llamaron a Claudia está en plena investigación hace ya tres años que también me parece un tormento más. Pero ahora le pregunto a la contadora evasión suena como fuerte, ¿no? A él también sería solidario porque estaban casados Sí, sí, pero más allá de eso y que quien genera el dinero a Diego Claro, el dinero ese él es una... Más allá de eso o sea es una investigación que sostiene algo que no es real que Claudia tiene diez departamentos entonces nosotros le decimos a la justicia mire, la única forma de fijarse en Estados Unidos qué cantidad de sociedades tenés o propiedades tenés es algo muy informal te fijás por internet o sea, no hay ningún organismo ¿Y de lo real cuánto tiene? ¿Cuántos departamentos tiene yo? Porque ahí están Claudia tiene dos departamentos Claudia tiene dos departamentos en Miami que son de ella que están blanqueados dos o uno me parece Entonces tiene esa causa y la otra ¿cuál es? Esa causa pero perdóname esa causa ni siquiera la convocaron no la llamaron es una denuncia que le hicieron Le hacen la denuncia y a veces prospera y a veces no Y la otra que es otra causa parecida a esta de la evasión tributaria que hicieron la denuncia en los tribunales ordinarios que ahora de los tribunales ordinarios va a ir a la justicia en lo penal económico porque las circunstancias que se denuncian ahí ya fueron investigadas y fue sobreseída Claudia Entonces le va a quedar solamente la investigación de tributaria en el cual creo que Diego no tiene ningún interés al sumo el Estado podrá tener algún tipo de interés en verificar si Claudia evade o no impuestos Igual les aclaro tiene una prolijidad magistral perfecta Claudia con todo lo que son sus números y si había algún tipo de duda nos encargamos de emprolijarle más la situación A mí me parece afuera de la sensación que Claudia está más enojada con Morla que con Diego en general periodísticamente Tal vez a Morla no entiende el enganche de Morla o sea yo jamás diría de Diego nada aún yo teniendo algún tipo de vivencia con Diego en el pasado jamás se me ocurría decir algo malo de Diego jamás lo dije el abogado no le puede decir chorra a su defendida ese es el tema y aparte porque se engancha en una situación en la cual es realmente ¿cuál es tu lectura como abogado como conocido de él? ¿por qué pasa? ¿de Morla? no, él está obviamente vivencia con mucha pasión para mí porque Diego se lo pide pero vos también vivencias con mucha pasión en todos los casos que te tocan y sin embargo lo haces con una distancia y un respeto que no se ve del otro lado él está representando a Diego está muy cerca yo le he amigo de Diego pero el entorno de Diego funciona siempre así Diego te toma te tiene y perduras al lado de él si lo defendes a muerte pero como abogado esos profesionales y te pones la camiseta él es así esa situación es profesional que para mí él en algunos momentos no hace tarea de abogado claro o sea, él lo representa sí, está como amigo lo hace todo él está como defendiendo como vocero no, él trabaja como si fuese el libro él trabaja para Diego como vocero sería o sea, un vocero a ver, al estilo Guillermo Marco Franchi al estilo o sea, hoy está en esa postura es como un representante de Diego y en el caso particular que habló le maneja los contratos vos querés llegar a una instancia judicial o dar una charla en qué digo, vos le haces juicio por lo que te bardea en esa nota ahí yo le hago juicio y también el chino le metimos dos querellas y dos daños y perjuicios el chino que es Maradona que no puede usar todavía el apellido exactamente también porque también habló muy mal del chino dijo cosas muy feas y también tenemos tenemos pendiente un juicio contra las tres hermanas de Diego no, las hermanas que yo la hablaba que tuvieron el interés yo la vi que ese todavía estamos escribiendo tanto que ya va llegando no, no le da tiempo para querellar las mediaciones ya las hicimos bueno y dentro del círculo de lo que es Diego Maradona también tenemos la palabra de Verónica Ojeda porque se dijo que últimamente Diego estuvo acá en el país y no fue a ver a Dieguito así que estuvo hablando Verónica Ojeda y dijo esto a ver no me nace el conflicto y la mala relación entre ustedes no es que nunca tuvimos relación está haciendo su vida y yo estoy haciendo mi vida cuando quedo embarazada y empezaron con el tema de los problemas con Claudia yo no me la quiero cruzar no me la quiero cruzar para nada es que nunca tuvimos relación todo lo que dijo lo que siente en toda su vida lo dijo de mí hasta de mi embarazo ha dicho así que nada que yo lo utilicé a Diego que yo lo usé que estoy acá acá porque me colgué de Diego no sé dijeron me dijo un montón de cosas no con ella ni con la madre ni con nada no es que le tengo miedo ojo no la tengo miedo ni nada no me la quiero cruzar simplemente por nada no quiero cruzármela ya está ya se terminó al principio cuando él estaba estuvo solo llamaba teníamos un contacto bastante seguido Diego está solo llama dos o tres veces en el día a Dieguito y está todo bien y le volvió Rocío cuando se arregla con Rocío desaparece él y cuando está esta chica desaparece lamentablemente sí nosotros hemos hablado un montón de cosas sobre el tema del nene y una de las cosas que hablamos es que quiere verlo más seguido así que vamos a ver si cumple eso también yo no le puedo sacar la oportunidad a Dieguito a que esté con su papá he llevado mil veces a Estados Unidos a Dieguito y la verdad que sí tuve que hacer todo un montón de cosas de ir a hablar con el juez pedirle la autorización y demás ¿no se lo firmó Diego? no ¿no dio el permiso al juez? solamente me autorizó para llevarlo a Dubái nada más solamente me autorizó para llevarlo a Dubái nada más sí cuando yo aclaré hace poco hace muy poco en otro programa toda la situación que había pasado Dieguito que en su momento el papá también había dicho una cosa que no era hay palabras que no pronuncié bien ¿qué creía Diego que tenía? autismo si me lo pides yo lo llevo ¿verdad que el nene rechaza hablar con el padre? la última comunicación sí la última comunicación que tuvo no lo quiso Dieguito no lo quiso ver nosotros que vamos acá en Argentina y él se va a hacer su vida y no llama más él se va a hacer su vida y no llama más entonces Dieguito no lo quiso ver ¿y cómo fue la reacción de Diego? cortó el teléfono bueno tremendo tremenda las declaraciones de sí y te quería siempre sonida y vuelta entre Ojeda que está como más calma Ojeda ahora ¿no? no quiere está como guardada ¿tiene un novio nuevo? ¿puede ser? en algo anda ¿y por qué no quiere hablar? lo que pasa es que es muy frustrante que le va a cuestionar un novio pobre pibe no, no, no que está con perfil más bajo me parece porque está como bueno, está bien pero ella le ganó a Claudia el tema de la revista yo no manejé ese tema lo manejaron unos abogados anteriores que estaban antes que nosotros nosotros desembarcamos recién con el tema de Maradona y ese era un tema anterior que siguieron manejando los colegas me parece que sí tuvo una tuvo ¿por qué tema fue? porque le adjudicaron a Claudia unos dichos en el diario muy en el diario que no está más que como que Claudia había dicho te voy a sacar ese bebé a trompadas algo así a patadas y no lo había dicho y no lo había dicho claro entonces Verónica accionó en realidad hace una acción y le van a rechazar la demanda supongo yo porque no vi absolutamente nada igual es muy frustrante como madre supongo tener a tu hijo que pregunta por el padre y que pasan días semanas meses años y que nunca se ocupe de él entonces desde ese lugar supongo que ya aparte uno como padre con un poquito así con muy poquito a ver satisface a todos claro aparte es un diario que va creciendo en el jardín todos sus compañeros saben que es el hijo de Maradona digo todo eso también obviamente que la fe y estaban tratamientos un nene que estaba tratamientos yo he vivido una temporada con Verónica y me acuerdo que un día viajó a Buenos Aires porque Diego supuestamente se encontraba entonces por unas horas iba a poder ver a Dieguito ella fue hizo todas las movidas de Mar del Plata estoy eso es lo que le pasa yo hablé con Verónica hace dos semanas aproximadamente y está muy triste porque vos como bien decías Marcelo ella está viviendo en Estados Unidos en Miami porque Dieguito Fernando está haciendo un tratamiento justamente por el problema de habla claro yo no tengo claro tampoco cuál es el tema que hay palabras que no pronuncia le cuesta hablar de corrido entonces empezó a hablar a una edad un tratamiento afuera en Estados Unidos en donde tiene dislexia no 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 tiene un problema con el habla le cuesta hablar de corrido está haciendo un tratamiento tardó mucho en empezar a hablar y cuando empezó a hablar no no conjuga bien no forma las palabras y tiene como una inmadurez yo no soy psiquiatra porque cuando Verona estaba en el bailando que el bebé era chiquito era moro viste el nene era un nanito dado muy común que por ahí es algo psicológico por todo lo que le pasó el tema es que ella decidió tratando en Estados Unidos porque el tratamiento porque el tratamiento es mucho más intensivo que el que le pueden dar acá en Buenos Aires ella va y viene con el niño de hecho estuvo en Miami y cuando Diego vino a la Argentina hace poquito ella volvió porque justamente los abogados obviamente le sugirieron que esté acá porque si Maradona quería llegar a ver a Dieguito ella tenía que estar en el país se tomó el avión con Dieguito estuvo en Argentina y él no levantó el tubo para ver a su hijo y eso la verdad fue muy filtrante para Verónica estaba muy triste porque estaban esperando que Diego se digna levantar el teléfono para ver a su hijo pero qué es lo que sorprende si Diego estuvo un montón de hijos que nunca reconoció recién ahora a Dieguito arrancó por ahí sorprende y recién hablaba Flavio mientras iba al informe una historia que yo desconocía que él tiene como una muy buena relación y de hecho yo también cuando me lo encuentro es una persona súper amorosa ¿Quién? Diego Diego ¿Querés contar? Sí Diego cuando yo estaba en el bailando que cuando salí eliminaba el bailando me llamó que ay que no que como yo había salido bueno tal vez después se entera que yo iba a Dubái y me llama y me dice me enojo si no venís a verme cuando él era director del equipo en Dubái que yo fui a Dubái me encontré que estábamos también Sí pero es el mismo que vos tuviste suerte después te regala un reloj te lo reclama y te lo reclama en vez de llamar a Flavio que ya me dijo pente le digo yo en vez de llamar a Flavio que ya no estamos culo y calzón pero dijo pente ¿Por qué no me puede llamar? No, porque no es lo mismo que Flavio es un chico también No estamos mezclando estamos señalando una anécdota una cosa cariñosa No es lo mismo la relación con un hijo Yo tengo 100.000 anécdotas que lo van a poner a Diego muy arriba Pero eso no quita que sea un mal padre Yo trabajé con Diego Hay cosas que no van Y fue amoroso Super buen compañero Es digo Maradona Él con tan poco puede dejar a toda su familia bien Muy poquito Pero no tiene nada que ver con el dinero No, no, no Parece una persona de la mejor persona Amor, amor, amor Amor, corazón ¿Entendés? Con muy poco Parece una persona que no puede estar bien con todos sus hijos Siempre o estaba bien con Dalmy y con Janina y no estaba bien con el resto o ahora está bien con Diego Junior Bueno, digamos que el bailando el bailando pudo lograr unirlo con Junior porque era impensado cuando la primera gala aparece la primera vez que se presenta que cuenta esa historia desgarradora y también tuvo la posibilidad de repensarlo Diego y ahora se lleva genial A principio le estaba enojado con el bailando Fue tanto lo que se peleó con Dalmy y Janina porque él va y viene seguro en realidad no fue por el bailando Por grupo familiar va Cuando se enoja con Dalmy y Janina va con Jana Cuando está mal con uno es como para confrontarlos entre si nunca puede estar con todos juntos Hay cosas que son muy graves porque digo tener a tu hijo chiquito haciendo un tratamiento en Estados Unidos con algo tan heavy La dejó a ella embarazada Que su mamá venga a Buenos Aires para encontrarse con él que haga un viaje después de ese tratamiento y no poder encontrarse con él Él no lo debe sentir como hijo Eso le pasa María Esa persona que cuando estaba embarazada Verónica Ojeda estaban en pareja la dejó por Rocío le iba un día para el otro y mediante un iPad le llegó una foto a Ojeda que decía te amo Rocío y la dejó por FaceTime Ese chiquito puede llegar a tener algún tema psicológico del hijo de Verónica Ojeda Son nenes creo que todos muy sufridos y con historias todos muy particulares Diego Junior también sufrió un montón y ahora Dani y Yanira lo están sufriendo también Lo que no sufrieron de chicas tal vez Todos lo sufrieron Aunque sí sufrieron porque la historia de Diego siempre fue muy complicada para toda la familia creo que ahora están sufriendo esto de que el padre tal vez no tenga la misma relación que antes lo que sufrieron tanto fue gracias a Claudia a Claudia que fue la que amortiguó un poquito todo el dolor tiene una cabeza y una espalda que no tiene medida Voy a hacer una recomendación Buena persona Está muy interesante viste que burlando lo traemos por los cuadernos y terminamos lo pasamos por todos Tienes que venir todos los días Fernando acá ¿Cómo no? Sabes que la familia es lo más importante que tenés por eso cuídala con Geluz Geluz, mirá Siempre buscas lo mejor para tu familia principalmente cuando se trata de su cuidado Por eso Geluz te ofrece el mejor sistema de interruptores termomagnéticos y diferenciales asegurándote la calidad que exigís para tu hogar Geluz Bien Sabemos que Fernando es el abogado de Flavio Mendoza y que hablan porque son clientes y amigos Tengo una mala noticia para contarte Fernando porque quien le recomendó a Nicole Neumann que le ponga un bozal legal a Mica Biciconte fue Flavio porque ahora el señor Burlando defiende a la otra parte o sea que está lo tenés casi en contra ahora porque finalmente Nicole se hartó y lo escuchó a Flavio Mendoza y fue por un abogado y le puso bozal legal a Mica tenemos un resumen y vamos a hablar con el abogado de Mica que es ese señor Burlando vale, a ver qué dice Nicole Neumann se fue a Europa ahora Bariloche no para de viajar ¿Eso te molesta a vos? No mientras alguien viaja yo laburo nunca le reclamé nada si ella reclamó y hoy hace lo contrario allá ella los problemas que va a tener ella no yo hace unos días Nicole contaba que le costaba comunicarse con sus hijas me parece una acusación grave la pregunta es del millón ¿está el bozal ya establecido para Fabián y Mica Biciconte? ¿el bozal legal? no tengo nada 10 de agosto de 2018 rige bozal legal contra vos de Fabián Cubero no puede mencionar a Nicole Neumann tampoco a las hijas ¿cuál es el objetivo? no tengo nada que informar de mi vida privada ¿y por qué no podés hablar? porque no tengo nada que informar de mi vida privada no me interesa Mica dice que este bozal legal es porque vos te colgás de ella yo digo que si vos no querés ningún tipo de quilombo en el medio o lo que fuese vos te podés sentar con un abogado y pedirle que no salga eso que quede entre puertas para adentro pero no quedó entre puertas para adentro no me llegó a mi nada y salió en todos los medios así que es como yo no me colgué de ella yo no hablé yo no tengo nada que decir en mi vida privada es un tema público ya ni público no es un tema público quien tiene que ser público ¿no? Fabián ¿qué opina? porque digo tampoco puede mencionar a sus hijas y son sus hijas es raro eso ¿no? no estaba muy contento es la verdad es como no hay vida ¿entendés? como que no podés hacer nada no tiene mucho sentido contra mi contra Fabián ¿por qué contra Fabián también? me tengo que buscar a mis chicas al cole pero bueno esa punta es importante me voy del país antes de pagarla ¿no? ¿habían millones de pesos o no? están en p*** no ¿qué se creen que no somos c*** plata no, no yo la vuelvo como una negra para hacerlo no, no de ninguna manera bueno María este resumen apuntaba antes que llegara el bozal y ya llegó el bozal legal y entonces ya Mika no va a poder hablar pero ahora se nos viene bailando que no va a poder hablar igual Mika Mika nunca tuvo o sea nunca se involucró como en definitiva son las no Fer no, Fer no, son los que quieras sí, sí ha hablado ha dicho cosas para Fer pero también porque es contestataria no importa que sea contestataria el respeto de una madre y un padre pero los que tienen que respetar a sus hijos son la madre y el padre y la pareja del padre también tiene que respetar a los hijos estamos en un ámbito público tampoco uno puede salir a decir cualquier cosa no, pero vos si sos del tercero perdón pero que si, obvio si Mika había dormido con la nena no lo dijo Mika lo dijo Nicole lo dijo Nicole entonces me parece que los padres tienen que cuidar primero a sus hijos y después pedirle a Mika que cuide a alguien que no se parezca muy fuerte pero no te metes si vos sos del tercero no te metes van a decir chicos de esto yo no voy a hablar que se ocupen los padres ella todo el tiempo es contestataria porque se está defendiendo ¿de qué se defiende? ¿de qué se está defendiendo? o sea Nicole no le importa a Cubero a Nicole lo soltó hace 10 años a Cubero pero Nicole fue la que cantó por ejemplo esa situación como otras situaciones entonces Mika se defiende pero a ella le divierte pero está hablando ahora chicas un segundo por favor quiero preguntarle a Fernando cómo se va a defender no, cómo va a actuar ahora Mika digo, porque viene el bailando le vamos a preguntar en la pista digo, ella no puede nombrar la situación familiar que es lo que no puede pero puede hablar con prudencia con prudencia uno puede hablar ampliarme prudencia claro bueno, bueno ampliarme prudencia uno sabe cuáles son los límites éticos y hasta dónde se puede involucrar en una relación como bien dice Janina que tal vez todo lo que pase con Cubero y Nicole son temas es de ellos ni Mika no tiene nada que ver ahí tiene 20.000 temas 20.000 frente pero entonces lo sobrepasó esos límites éticos digo, si ahora tiene que atenerse a esos límites éticos digo, entonces ya los había sobrepasado lo sobrepasó en algún momento Mika en realidad cuando uno solicita una medida de estas características lo que al juez siempre o sea, lo que prevalece en el interés de la justicia son los menores los niños entonces por los menores obviamente pueden hacer lugar a una medida de estas características porque yo sé personalmente que el asesor de incapaces estuvo muy metido en todo lo que fue el trámite del bozar legal entonces evidentemente si la justicia interpreta que cualquier interferencia puede ser maliciosa para el crecimiento de esos chicos para eso está el bozar legal y ahora ya no hablaron más ¿no? y es cierto que si llega a volver a hablar o hacer referencia o algo tienen que pagar la multa a la multa a la multa un segundo con las dos partes vamos multa de cuánto cada vez que la nombra no recuerdo cuánto es la multa me parece son 1500 pesos ah porque viste que barrio y le piden 500 mil pesos pero fíjate que raro porque en el caso por ejemplo en este caso se fija una multa de 500 mil pesos y en el caso de Flor y la Nata se fija una multa de 1500 pesos o sea ¿qué varía eso? bueno que es discrecional es discrecional discrecional ¿pero quién determina eso? ¿la parte que pide? o el juez o el juez o en el caso de arreglar el tema como nosotros lo arreglamos con Flor y con Jorge y la Nata en una mediación en el ámbito privado las partes y el mediador y tú bueno esto sirvió un poco para que la gente entienda un poco ¿qué es el bozal legal? o sea ¿qué abarca el bozal legal? bueno precisamente lo que le impide en este caso a Cubero y a Mika es hablar de los temas que son intrafamiliares un poco sirvió entonces lo del bozal legal pero a Mika no les llegó nada ni a Mika ni a Fabián Cubero recibieron nada y yo bien he preparado el contrataje sin embargo no hablaron más porque no tiene la necesidad de hablar lo que estoy diciendo es esto que no tiene Cubero se hizo famoso de estar atando todo el tiempo de Nicole Neumann ya no sé ya no sé pero estuvo desde que se separó no paró de subir fotos de la chica ellos dejaron de hablar porque realmente dijeron no la verdad es que no me subió más a eso pero nunca le sigo nada ni a Mika ni a Fabián Cubero es lo mejor que les puede pasar a los chicos a las criaturas que no se ventilen trapitos al sol exacto de temas familiares es lo mejor porque a ver hoy las redes el colegio los pibes tanto le atrae del teléfono y le atrae la televisión la niña tiene celular la niña más grande ahí está dejando injusta porque está defendiendo a Mika porque es tu amiga como yo defendería a Nicole pero no te parece que por lo menos los chicos no están más en boca de los grandes a mi me parece perfecto entonces eso es lo que tenés que decir a mi me parece perfecto y lo digo de verdad para mi Mika tiene un montón de cosas para mostrar de ella y es súper divertida que no tienen por qué ser de Nicole así que me parece espectacular pero lo que estoy diciendo es que dejaron de hablar por decisión propia porque ni a Mika ni a Fabián Cubero le llegó a ningún casualidad el bozal legal ahora seguimos el bozal legal está es una recomendación hasta resulta difícil concentrarte tu atención ya no es la misma llegó la argentina a otro stock memory el primer sobrecito para disolver como un jugo sabor a naranja que ayuda a estimular tu mente y a combatir la distracción artro stock memory contiene ganas que ayudan a potenciar y sonar tu rendimiento mejora tu atención con L-filina vitamina 5B6 y biotina acordate para activar tu mente artro stock memory y para calmar tu olor toma artro stock de caliente tu medicamento de confianza bien ya está flor marcasol y bam bam pero dejamos pasar algo que yo no lo tenía muy claro hubo un arreglo entonces entre flor y la nata y tuvieron que pagar una multa cada uno no no pagaron nada no 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 hubo dinero era la mano solamente ese tema se solucionó en la mediación los dos tuvieron una postura muy adulta muy comprensiva aclararon los motivos de sus frases que obviamente le habían ofendido a las distintas partes y se terminó el tema cada uno en su medio tuvo que leer tuvo que dar lectura al arreglo en el mediador y sobre todo las frases porque se habían esgrimido ah ok ok bueno ahora si nos vamos a meter en el tema quedate porque vos te necesitamos porque este es un tema delicado también porque bam bam puede ir preso dice el informe está citado por los colores que tiene puesto va a ir preso como está chicos bueno bienvenidos bien muchas gracias o sea aplauso porque parece que lo está acá no es tribunal dejá para charlar un poco lo que pasa yo la verdad se te acusa algo complicado que es de llevar chicas a Chile de ser proxeneta y la boda de dinero y la boda de dinero también yo la verdad que te puedo decir a ver no quiero hacer show ni prensa de esto es un tema muy serio donde hay gente como lo dije antes que la pasa mal hay mujeres que la están pasando mal por situaciones como esta yo agradezco la verdad a la justicia argentina que me da la posibilidad a ver cuando se habla de una indagatoria por ahí dice no una indagatoria por todo lo que se escucha en estos momentos cuando se nombra una indagatoria una indagatoria lo puede decir acá el doctor es un elemento de defensa donde el juez te da la posibilidad de defenderte de lo que se te está acusando entonces agradezco que me ¿estás procesado la fuiste la fuiste a indagatoria? no, no, todavía no el 4 de septiembre el 4 de septiembre el 4 de septiembre te queda clarar no, a partir de la indagatoria el juez decide si proceso o no si proceso o no agradezco al cielo como decía antes que me hayan llamado y que me den la posibilidad que solo hubiese quedado en los mediáticos agradezco al cielo que te llame no, no, no yo estoy feliz es más de hecho en su momento hablé con mi abogado de presentarnos espontáneamente sí, aclarar el tema la verdad que creo que acá me conocen todos estoy en esto desde el 2007 que salí de Gran Hermano nunca llegó nada a ver yo puedo ser un pibe que es divertido en tele picante contestador extrovertido pero de ahí a una cosa así creo que todos me conocen y nunca hubo absolutamente nada vos que estuviste en Chile y los que hemos ido a trabajar en Chile es muy común y es muy comentado que muchas chicas van a trabajar de modelo y van a van a laburar o sea pero eso no es un tema mío es un tema de cada una de las chicas pero es algo que sucede en el ambiente algo que es muy común en una época era muy común de chicas que iban a Chile que decían que eran famosas en Argentina y después nos llevaban a nosotros a preguntar chile convengamos que algunas también hacen eso de echar la culpa a alguien por la televisión o que se yo cuando hay muchas que van solitas a trabajar y aparte yo quiero aclarar algo a ver yo siempre digo y lo vuelvo a repetir hoy si alguien tiene alguna situación de esta lo primero que tiene que hacer es denunciar en una comisaría no en una revista y un año después hay una cámara oculta que te hicieron hay un video que yo lo vi donde ellas te dicen che nosotras no queremos gatear no queremos prostituir tal cual y si lo vieron al video entonces dieron cuando yo les digo chicas acá a nadie se la trajo eso de hecho nosotros hicimos reuniones antes de salir de acá a ver yo en Chile a trabajar a trabajar a hacer presencia a hacer prensa y la idea era terminar metiéndolas en un reality allá se usa mucho pero que hiciste un casting de gente de acá chicas lindas no a ver tenían que dar el perfil porque a ver allá se hizo un evento muy importante que era un evento de playboy el año pasado ¿fue esto? no esto fue en el 2015 hace 4 años 2015 2015 3 años se hizo un evento en donde anduvo muy bien el evento y con otros productores chilenos me dijeron che ¿por qué no hacemos una cosa así? hacemos a través de la prensa de los programas de televisión es a ver muy similar a cuando haces una obra de teatro en el Mar del Plata o Carlos Paz vos llevas gente te juntas con gente ves el perfil lo llevas a Carlos Paz los atendimos de 10 hay videos todos donde agradecen hasta ahí es como clarísimo alguien te ofrece un laburo vas a otro país otra provincia lo hace pero acá hay una causación muy grave donde muchas mujeres quizás se sintieron muy defendidas pero a ver yo siempre digo lo mismo a mi no se me tiene que tapar en nada se tiene que contar todo simplemente siempre digo lo mismo la televisión la televisión a ver llega a todas las casas del país y lamentablemente hay gente que te escucha decir y ponen en el graf Bambán está cruzado de prostitución y la gente ya toma como que vos vendés prostitutas y la verdad que no hay nada más lejos de mi entonces yo siempre digo lo mismo escuchen todas las denuncias pero pidan pruebas a ver si viene una porque si no yo hoy me siento acá y puede ser lo mismo de Marcelo puede ser de Fernando puede ser lo mismo de Flavio y pregúntenme a ver qué tenés para mostrar tenés un mensaje no no hay ningún mensaje tenés una foto tenés una llamada tenés una cámara sí pero en la cámara estoy viendo que Bambán te dice que nada que ver que acá no se puede hacer nada de eso vos hoy en día dormís tranquilo de que sabés que nadie puede salir a mostrar nada yo durmo súper tranquilo pero lamentablemente en el mismo graf que diga Bambán y Proceneta te ensucia pero Esteban ¿tuviste alguna situación que por ahí se pudo haber confundido por ahí algún empresario que al verte manejando grupo de chicas por ahí lindas te dice che presentame alguna traeme algún evento que por ahí hayas quedado pegado vos en el medio de eso nunca y Bambán 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 ¿por qué entonces están locas? nada a ver apareció en una revista en ese momento estaba muy de moda el tema la prostitución VIP que era un tema que estaba muy en auge en el 2015 cuando pasó lo de Leandro Santos cuando pasó todo ese tema y de golpe esta chica en Chile me pregunta che Esteban vos tenés algún productor acá productor no perdón algún fotógrafo que vos conozcas que no me cobre porque me están pidiendo unas fotos para paparazzi en ese momento nosotros ya habíamos decidido terminar el tema porque es complicado trabajar con gente entonces en ese momento habíamos las chicas nos decían che mirá que nosotros en Buenos Aires nos va mucho mejor entonces dijimos bueno no la vamos a interrumpir se fueron avión volvieron avión las atendimos siempre de 10 ¿cuántas chicas eran? cuatro ¿pero llegaron a trabajar de algo? hicieron presencia hicieron prensa ¿y en qué contexto ella en el video? porque en el video te dicen nosotras no vinimos a gatear ¿por qué se le ocurre decir eso? a ver lo que dicen estas chicas en su momento es que yo en ese momento estaba con otra persona en pareja y que mi pareja había ido mandada por mí a proponerles una cosa así que es absolutamente falso ah ellas te acusan de eso que tu novia de ese momento claro que yo te puedo decir que es absolutamente falso y estoy seguro que mi novia en ese momento mi pareja en ese momento no dijo nada así ellas que la fueron a acusar te fueron a decir tu novia nos está diciendo que gateamos no no entonces ahí es donde a ver pasado el tiempo ahí venía todo bien igual todo bien pasado el tiempo me dicen no mirá nos queremos juntar con vos ahí es donde me plantean esto y yo en la misma cámara les digo chicas acá nadie viene una cosa así y de hecho si nosotros nos enteramos de una cosa así se van a tener que volver me voy a hacer una recomendación le quiero preguntar a Fernando Burlando después a ver que me diga qué pena llevan estos delitos y qué opina Marcasoli que tiene una familia muy recta al escuchar de que se habla de que el novio es proxeneta involucrado en esta causa pero antes una recomendación a ver vamos ahora que es la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres zona libre los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos elimina repele y evita el recontagio con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y puede utilizar tantas como quieras con el azul los piojos con y se acercan evita el contagio y no daña el pelo todas las marcas lo recomiendan encontrar zona libre en todas las farmacias de Uruguay bien vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con el doctor Burlando que pena llevan estos delitos y que pasa con la familia de Marcasoli frente a toda esta situación pausa ya venimos seguimos los especialistas y ya está casi contratado burlando porque le hemos preguntado hasta de la asociación térmica no falta preguntarle tiene su lugar le hemos preguntado de todo ya bien recomendación una recomendación tenés la glucosa alta o sos diabético y por las noches se tacalambra los pies o las piernas llegó a la Argentina Artrostop Calambre sin azúcar más de la mitad de los altos mayores 50 cien de camiones nocturnos y en diabéticos por su ganancia metabólico son mucho más frecuentes Artrostop Calambres te sirve una forma especial apta para diabéticos completamente sin azúcar para tus calambres si no podés consumir azúcar Artrostop Calambres sin azúcar si no pedí Artrostop Calambres es de siempre el rojo de venta exclusiva en farmacias venimos mostramos nuestra ropa que hemos sido muy peropeados yo estoy muy Yem Yem me dijo Silvia estoy muy Yem estoy vestida porque yo voy por Ricky Sarkani como siempre muy potra toda la primavera en tu cuerpo yo Agustina como siempre mirá hoy me vine bien de traje como volví al moño uno de atrás de un moño estás muy bonito muchas razas gracias doctor que me mantiene joven vamos escuchame quedó pendiente la pregunta para el doctor estos delitos de trata de persona lo que tendríamos que ver es o sea la acusación donde es si es en Argentina o en Chile me parece que es en Chile es en Chile en Chile yo ignoro cuáles son las sanciones si en todo el mundo las sanciones la causa es acá son argentinas la causa es acá no perdón si los hechos acaecieron en Chile la jurisdicción es chilena pero lo hace declarar el juez acá el juez lo hace declarar acá seguramente porque la ha pedido por exhorto o algo así si veo la citación en un minuto la denuncia está hecha acá pero la chica es argentina y le hizo acá la denuncia salvo que hayan dicho las chicas que vos la llevabas de acá para allá obviamente en realidad pero algo de realidad tiene porque vos la llevabas a trabajar otra cosa entonces puede ser que por eso se haya erradicado la denuncia acá en Argentina las sanciones son tremendas a mi me confirman un nombre de una chica muy amigo de Jessica muy amiga perdón que me confirman que si trabajaba de esto como no entendí a ver que trabajaba de esto que era gato es que no quiero decirlo no tengas miedo pero para puede ser que ella por modos propios o sea fue con mamá para otro trabajo y que ella quería ejercer la prostitución si que ella digamos después de su trabajo que tenía con mamá más arreglado más allá de involucrarte o no me dan un nombre que me dicen que es si había sido este grupo que viaja pero para aclaremos porque si no se confunde todo no me dicen mamá la llevó a bueno por eso aclaremos que una de las chicas que trabajaba con el hay una chica que dice que ella trabajaba de gato donde yo no tengo nada que ver se prostituía esa no me habla me habla un conocido no 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 pero por eso o sea no aclaremos porque si no viste van a decir un segundo con Marcasoli porque la veo con una cara de casi velorio porque están hablando esto de tu novio vos eres una familia que te debe también pedir explicaciones no a ver mi familia a ver lo conoce mi mamá lo conoce hace muchos años él yo lo conozco mira te digo hace 7 años era bailarina de sus shows hace ya mucho tiempo atrás de él y de Tiburón Valdez en ese momento con otras chicas y jamás 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 en ese tiempo y ahora hace un año y medio que estamos de novio jamás o sea vi nada raro ni nunca se me propuso nada al contrario él desde el principio que empecé a trabajar te cuento desde mi experiencia porque lo conozco hace mucho tiempo y hace más que todo esto lo de ahora si a las chicas las conocés la que denuncian no ni idea estoy hablando con una de las chicas justamente con Jessica Areñú me dice que pruebas hay miles que ella no quiere salir a hablar porque después él dice que ella busca prensa que si no hay pruebas no te llaman a indagatoria no sé cómo es supongo que que si no hay pruebas en realidad con la mera imputación ya o sea se genera un estado de sospecha y por lo mismo de los cuadernos la sola mención genera que vos te puedas ir a defender o sea lo que hablaba él del acto de defensa es una realidad o sea el primer acto de defensa que tiene cualquier persona imputada por un delito es la declaración indagatoria y quiero aclarar algo yo a esta chica en su momento le dije cara a cara lo que tengas mostralo lo que dice Jessica es que fue tu novia la que le propuso ahora no fui yo bueno entonces con vos arriba con vos también ahí presente bueno a ver vos las habías llevado a trabajar te vuelvo a repetir lo mismo te vuelvo a repetir lo mismo te vuelvo a repetir lo mismo siempre le dije en su momento o sea hablamos cara a cara con esta señorita siempre le pedí yo lo que tenga que lo muestre bueno ya lo evidentemente lo llevó a la justicia lo muestro ¿viste el expediente? no pero bueno si ves el expediente entonces te das cuenta que es no no si ves el expediente cualquiera que pide el expediente lo ves y te das cuenta que es la palabra de ella que se puso de acuerdo con una amiga y nada más ahora Esteban era vos y tu novia eran los empresarios que llevaban a la chica yo trabajaba con uno de los productores chilenos pero como aparece esta chica en ese momento era mi novia y nada más y a Jessica la conocía por eventos entonces cuando la vio hola como estaba se cruzaban hablaban pero esta chica Jessica vos esta tan loca de sentarse a inventar de que vos y tu novia la ofrecían porque tu hija un paparazzi Marci un paparazzi apareció no hizo una denuncia a veces una persona por aparecer cinco minutos o sea en televisión o lo que sea inventa esto fue una muy delicada o sea esto es un tema muy delicado inventar es muy delicado la verdad pero me van a decir que es la primera vez ahora acá no le pasó a nadie que le inventaron nada no 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 inventar el otro día yo estaba viendo el programa y a Flavio lo tratan no sé cuántas cosas inventar se inventan cosas mediáticas pero una cosa es una discusión mediática y otras que te acusen de proxión pero a ver fue que es una que estuviste quedando como una mentirosa y lo delicado Bambán es lo siguiente o sea está en el ámbito de la justicia y es un tema delicadísimo hay que prestarle mucha atención sobre todo en este momento me parece genial en un momento donde la sociedad con estos temas y la justicia tiene una sensibilidad diferente le incluyo a la justicia que es lo peor que nos puede pasar que la justicia esté sensible con estos temas es lo peor que nos puede pasar porque es una justicia equilibrada pero que alguien ha dado una denuncia no quiere decir específicamente que es así uno hace una denuncia hay una investigación hay que probar hay que probar hay que pasar de que se puede nutrir la investigación de estas características porque hay muchas siempre denuncias teléfonos información cruzada información que puede surgir de whatsapp cruces telefónicos acá hay viajes evidentemente pasa que hizo una hizo una denuncia tenía otras pruebas además de esa cámara oculta siempre que le preguntan dicen lo mismo no tengo pruebas las voy a presentar las voy a presentar me dijo que tenés otra causa además por un evento de lucha no tengo ninguna causa es la única causa investiguen yo siempre digo lo mismo investiguen porque en tele se tira cualquier cosa si tenés si tenés un juicio que te inició Susana Jiménez hace unos años nunca tuve ningún juicio con Susana lo que pasa es que se dice algo y todos lo dicen y los van a replicar no tengo juicio fíjense si tengo alguna sentencia en contra recordemos el caso de Susana porque si no tiramos títulos no lo saben hace unos años van van en un reality nunca tuve ningún juicio no pero contemos cómo fue la situación y nunca me voy a aclarar algo más y no voy a decir más nada porque lo no pero contemos con ese cuento antes de que no tenés vos estabas en un reality en Chile y dijiste que te habías acostado con Susana y en Chile es muy conocida obviamente Susana Jiménez y eso a vos te trajo prensa popularidad porque la gente te iba a preguntar y todo después ella te inicia te manda un abogado y vos saliste a los medios a decir que no había existido esa situación nunca muéstrame una nota que yo haya dicho a ver yo estoy a ver en donde estoy mal yo en ser un caballero y decir cosas a ver y contar cosas que no tengo que contar decime mostrame alguna imagen donde yo haya pedido perdón por mentir nunca mentí o sea vos te acostaste con Susana a ver no estaría haciendo el mismo film no lo voy a decir porque la vuelve a dejar como entrever o sea Susana que diga que diga que no no tuve un juicio no perdí un juicio y no me van a ver nunca en ningún lugar de televisión diciendo che disculpen que haya mentido porque no mentí bien te puedo hacer una recomendación dale por fin una forma diferente de tratar la tos no es un jarabe no viene en frasco y es mucho más práctico aspectosante caliente el primer sobrecito es especialmente para todos no para la gripe si querés calmar la tos de verdad comprar el frasco no te confundas no uses antigripales usa aspectosante caliente que viene también casita con cuatro sobres y como siempre aspectosante hirvaz y miel el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agrave y que no procesa violencia aspectosan un producto para cada tipo de tos chicos se nos va a terminar se nos termina el programa ¿quién le paga la consulta burlando? porque lo usamos para todos los temas y es carísimo lo tuvimos una hora y media al palo de todos los temas te pasamos Fernando un placer un placer por haber venido gracias chicos nos vemos en la pista de bailando nos vemos en la pista de bailando y por acá por el tercer por el tercer adiós chau